Una menor de edad y 12 personas más dieron positivo a la prueba de COVID-19 en el estado de Querétaro, con lo que suman 215 pacientes con la enfermedad. La Secretaría de Salud informó que se trata de 7 mujeres con edades de los 7 a 52 años y 6 hombres con edades de 24 a 86 años. Precisó que de ese universo de pacientes, 96 son mujeres y 119 son hombres. Asimismo, hay 34 pacientes hospitalizados, de los cuales 24 se encuentran graves y se han registrado 22 defunciones en la entidad y se tiene con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio a 53 pacientes y 2 en la unidad médica y de aislamiento COVID-19. De acuerdo con la dependencia, en las últimas horas se dio de alta sanitaria a un paciente con el que se tiene un registro de 104 altas.